Y yo no sé cómo llegar a quererte Y yo no sé cómo llegar a quererte Así que te quiero, te quiero de verdad Así que te amo, te amo de corazón Así que te quiero, te quiero de verdad Así que te amo, te amo de corazón Te amo de corazón Eso es lo que me ha mandado el niño Para ti, hijo Eso es lo que me ha mandado el niño Al que, el padre de la naturaleza El inmenso más cargado Mirador del Callejón de Buelas El orgullo de los ancachinos Eso es lo que me ha mandado el niño Eso es lo que me ha mandado el niño Amiga mía Quiero confesarte Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy ilusionado, feliz, amigable de ti Estoy enamorado, feliz, amigable de ti Estoy enamorado, feliz, amigable de ti Y yo no sé cómo llegar a quererte Y yo no sé cómo llegar a quererte Así que te quiero, te quiero de verdad Así que te amo, te amo de corazón Así que te amo, te amo de corazón Te amo de corazón Enamorado de ti, ilusionado de ti Quiero tenerte en mis brazos Amor para siempre Enamorado de ti, ilusionado de ti Quiero tenerte en mis brazos Amor para siempre Amor para siempre Amor para siempre Amor para siempre Aguacerito Aguacerito, aguacerito Aguacerito de la cumbra 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 ¡Ahora! ¡Eu arofekirá, y a borofekirá! ¡Eu arofekirá, y a borofekirá! ¡Eu arofekirá, y a borofekirá! ¡Una tanta plaza, tú me asafirá por él! ¡Añá, no, no, no! ¡Añá! ¡Tú me apagrepa, tú me apagrepa, gente chivita! ¡Añá, no, no! ¡Añá! ¡Añá, no, no, no! ¡Añá, no! ¡Añá, no! ¡Añá, no! ¡Añá! ¡Así se ve esa intumpa, querido! ¡Añá, no, no, no! ¡Añá, no, no! ¡Añá, no, no! ¡Vamos, senita! ¡Añá, no, no! ¡Añá, no, no! ¡Así, así, así! ¡Familia Caspa! Ahí está la familia Caspa Eso Familia mamá ¡Cómo gozan! ¡Que viva Tumba! ¡Que viva Tumba! ¡Ey! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Oiga! 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 Ya viene, ya viene Canción esperada ¡Eso! 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 Ahí en los negociantes Negociante Negociante, negociante Y más un patrillo Negosante, negociante Y más un patrillo Negocio ya Paya ton painting Yo pelo que me aguantó Y más yo p Every day Equi Voy chocando acá con y 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